Neto, subió videito, ahora hizo Legos de Youtubers Y mira ese sprint ahí de la miniatura, na, increíble En el video de hoy vamos a convertir a diferentes Youtubers en su versión de Lego No digas mamadas Mary Jane Ya que encontré esta página que me permitirá crear desde este cubito azul Ah, espérate, ¿existen páginas para hacer Legos? Estas figuras completas de Lego Para empezar, quiero hacer a cualquier Youtuber Pero hay tantos que elegir uno solo es muy difícil Por lo que decidí hacer una encuesta en mi Instagram Arroba lecanetoyoutube Y mientras ustedes votan, vamos a utilizar una ruleta improvisada Vamos a poner a varios Youtubers Tuki, 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 tuki Y parece que nos toca crear Ok, a ver, está Fernan, está Sprint, Mikecrack, Rubius, Neto y Palmita Sprint Bueno, vamos a comenzar con el primero Como pueden ver acá estamos en la página Y tenemos la lista de bloques y cosas que podemos elegir Como por ejemplo nuevamente Elijo un color rojo Toco el bloque y pum Tenemos un bloque rojo Manito Que increíble la tecnología Ahora si yo toco este puntito verde Y selecciono otro bloque Y como pueden ver es algo así como funciona esta página ¿Qué? Así que vamos a borrar esto, esto Y ahora vamos a intentar buscar las partes para intentar hacer al Youtuber What the fuck ¿Qué es esto? No ¿Quién le sacó foto a mi hermanito? ¿Cómo que mi hermano sale en Legos? Vamos a ver estas carpetas de acá Tal vez podamos encontrar Tenemos los de las películas de Lego O sea, literal Literal tiene todo O sea, esta página tiene todo para que tú te armes tu construcción cibernética de Lego Que bien, me encanta esta canción Y por alguna razón también está la cabeza de Calamardo La concha de la lora Bob Esponja Ahora si, encontramos una cabeza decente Vamos a utilizar esta para probar Cualquier cosa después la cambiamos Bien, y ahora le tenemos que poner pelo Así que vamos a buscar uno de los pelos de acá ¿Algún corte similar? ¿Corte similar? Definitivamente este no Igualito al sprint Sí tampoco Si lo comparamos con esta foto Pues en teoría tiene sentido Tenemos un problema Y es que si le ponemos la gorra El pelo hay que quitárselo Porque si no se ve algo así Y ponerle la gorra así sería raro Ya vamos a ver como lo solucionamos Vamos a dejarlo ahí de momento Cuando te sale una gorra de la cabeza Vamos a poner estos brazos Y vamos a buscar unos pantalones A ver, vamos a usar esto para los pantalones Pero después los vamos a cambiar Están muy raros A ver, yo sé que esto se ve muy raro Y no se parece nada al youtuber Pero le vamos a cambiar las texturas con photoshop Y se va a parecer mucho más, créanme Así que mientras hacemos eso Vamos a pasar con el siguiente youtuber Amigo, ¿qué se supone que es esto? ¿What the fuck? Ahora vamos a intentar hacer a Fernanfloo Así que primero traje una cabeza genial Mira, si no está verde Si no tiene a Curly No es Fernan, ¿eh? Yo ya voy avisando Obviamente después hay que pintarle una cara De hecho, déjenme buscar una foto de Fernanfloo Tenemos que buscarle un gorrito Parecido al de Mario A ver, a ver, a ver Si encontramos uno por acá De hecho, esta no queda nada, nada mal Obviamente la pintamos de un color verde De hecho, parece más un Stumbull Literal, es lo que iba a decir Iba a decir Oye, eso es Stumbull, ¿no? Pongamos la L De Luigi probablemente quede mucho mejor Ok, este va a ser su cuerpo Pero le vamos a poner las manos de color Y por supuesto Unas piernas No puede ser Nuestro Fernanfloo está desnudo Tranquilos, tranquilos Le vamos a poner pantalones Perfecto, perfecto Bien, ahora tenemos que llevarnos esto a Photoshop Para ponerle texturas a la gorra Cara Y prácticamente a toda la figura De hecho, está ahí una especie de Curly también Ah, no sé si se aparece Vamos Sí, déjale a Curly, por favor Un Fernanfloo no es Fernanfloo sin Curly O sea, Curly, pero Lo vamos a dejar Fernanfloo y Curly Justo como los recuerdo Bien, vamos a exportar esto Para poder llevárnoslo Y cambiarle la textura Bueno, como pueden ver Acá tenemos en Photoshop La textura de la cabeza Y por acá la textura del cuerpo Lo que vamos a hacer Es crear una remera a Fernanfloo Así que vamos a seleccionar todo esto Así Por acá Que llegue al otro lado Yo aquí no entiendo Qué es lo que está haciendo Pero ojalá quede bien Todo dobla Así Y así Tugui, tugui, tugui Y ahora le hacemos la ropa a Fernanfloo Vamos a poner esto acá Para ponerle unos buenos abdominales a Fernanfloo El video se puso raro Ahora completamos esta textura de acá Algo así Lo pintamos de verde Y esta parte le voy a poner Un poquito de degradado Es más, le vamos a poner Un degradado general A toda la ropa Y vamos a ver Cómo le queda a Fernanfloo De momento Como pueden ver Ya cargó la textura de Fernanfloo Mira esos pectorales Así que le vamos a poner un nombre Torso Fernanfloo Ok, ahora borramos este Lo vamos a bajar un poco Más o menos que queda a esta altura Y como pueden ver Oh, ya entendí Y ahora aquí ya parece Que está mamadísimo Con esos pectorales Fernanfloo ya tiene su súper torso Está mamado Fernanfloo Eso fue por los loles Y para demostrar Que podemos cambiar las texturas Así que ahora le vamos a modificar La cara Ok, más o menos acá Es donde tendría que estar La cara de Fernanfloo Ok, tenemos el primer ojo acá Y vamos a intentar hacer otro Ok, algo así Dos ojitos, perfecto Ahora le vamos a hacer La sonrisa de Fernanfloo Algo así estaría A ver, a ver, a ver Eh, así que digas De que, uff Está Igualísima A la foto que pusiste antes Pues no tanto, eh Parece M de la película de Lego Y tenemos las cejas por acá Que las vamos a intentar Hacer un poquito más pobladas Y esta de acá La vamos a girar un poco Para que no se vea tan malvado Algo así Perfecto Ya está lista la cara Es que A ver, es que Digo, de Lego Tampoco puedes hacer una cara Muy realista Pero Aceptable Vamos a exportarla Y acá podemos ver Que la cara Se guardó perfectamente bien Bueno, ahora con la cara Se va pareciendo Mucho más a Fernanfloo Pero por supuesto Nos faltan cosas como el pelo La L en la gorra Y la cara creo que está Bastante bien Bien, ya tenemos a Fernanfloo En el programa de 3D El pelo de Fernanfloo Que está separado Por alguna razón Y este joystick Que lo vamos a usar más tarde Así que lo primero Es colocarle el pelo Vamos Despacio Vamos a tener que quitarle La parte de arriba del pelo Perfecto Lo ocultamos por acá Algo así Perfecto No se parece mucho a nuestro Fernanfloo Porque le falta la letra F en la gorra Bastante mamado Así que vamos a usar este plano Para hacer la L Le vamos a poner la letra en la gorra Y ya tiene la F De Fernanfloo Por supuesto Ahora hay que poner iluminación Pero empieza a tomar bastante forma Oye Oye Ahora sí ya va apareciendo Y así nos quedó Fernanfloo Ahora nos falta ponerle una pose Y ya estaría Bien Volvemos Pero esta vez con el sprint La verdad nos había quedado bastante Nah este es sprint Aquí no aparece nada Raro el sprint Así que vamos a tener que modificarle las texturas Así que abrimos el photoshop Bien Acá tenemos la antigua cara de Fernanfloo Y su torso Así que vamos a usar este Para hacer el torso del sprint Así que vamos a usar esta ropa de referencia Cuando tenía un gemelo esquizofrénico Tiene una línea de Nike Y otra línea que no entiendo que es Pero bueno Excelente Y ahora vamos a cambiar estas cosas de color Ahí está Algo así Oscurito Bien Y ahora le tenemos que poner el logo de Nike Hacemos así Así Uh no me quedó nada mal Vamos a pintarlo por acá Bueno no sé si se Le quedó re bien la palomita El logo de Nike pero Yo me pongo a hacer una aquí mismo en paint Y mira 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 Me va a quedar horrible A ver la palomita de Nike Igual la vamos a hacer negra Es A ver No sé Juzguen A ver Más o menos Más o menos Me quedó re fachero Vamos a hacerle la línea de abajo Ahí está Y le vamos a poner algo en la parte de atrás Como por ejemplo Su logo acá todo gigante Y para evitar esas líneas feas Le vamos a poner un resplandor Como se nota que no me gusta trabajar Uh ¿Qué tal si lo ponemos en baja opacidad? Ahí está Lo vamos a poner así Y podemos poner otro acá arriba también Lo podemos poner que lo lleve acá en el pecho Bien chiquito Le vamos a bajar un poquito la opacidad al logo de Nike Bueno Ahora vamos a cargar la textura del sprint Uh Le queda bien Le queda bien Creo que le voy a sacar estos detalles del cuello Ahora sí Ahora sí Mucho mucho mejor Vamos a recargar No Full fachero boludo Quedó el buzo Mirá Atrás tiene el logo y todo Quedó re bien A los pantalones no se le puede cambiar la textura Así que no le puedo hacer algún tipo de zapatilla Pero bueno Mirá Y encontré estos pantalones negros que están Full fachero Así que ahora es cuestión de El cinturón ¿Vieron el cinturón? Cambiarle la cara Y el sprint estaría listo Ay Y acomodarle el pelo claro Vamos a no utilizar las cejas de Fernanfloo Pero vamos a cambiarle la boca ¿Saben qué? Le vamos a poner los lentes de su avatar A la cara del sprint Es la cara esa que dice Nache Creo que nos quedaron muy chicos los lentes Ahí está Ahora sí se ven mucho mejor los lentes Bien Vamos a llevar esto al programa de 3D Bien Ya tenemos a sprint en el programa de 3D Pero se ve medio raro Así que hay que acomodarle todas las texturas Ahora sí que se parece mucho más al sprint Pero vamos a cambiarle un poco el color a la gorra Porque se pierde con el pelo Aunque le vamos a poner el texto a la gorra Le pusimos el texto a la gorra Porque la verdad no sé qué decía Pero bueno Lo puse en esta pose Y agregué también Esta espada de Minecraft Los memes de esta película Con esa tipa riéndose Son buenísimos Vamos a renderizar Y vamos a ver el resultado final Uh Qué emoción Creo que quedó muy muy bueno Voy a cambiar el color del fondo Para que pegue más La verdad Quedó muy pero muy bien Aunque pienso que debería haberle puesto un gorrito En vez de una gorra Pero bueno Se me olvidó traer la lata de sprint Que había hecho What the fuck Tiene la lata del sprint encima Para una promo De hecho acá se las muestro ¿Qué onda loco? Me llamo Neto Y voy a probar la nueva sprint Esto no es una promoción pagada Sexo Probá la nueva sprint O sprint ¿Cómo se llame? Probablemente en tu kiosco más cercano Y también hice estos lentes Los cuales aparecen en muchas fotos Y ahora sí Oficialmente Mira así 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 Mira con estos lentes Es más el sprint Aquí si dice Boom Estos lentes dices Sprint 100% Sprint terminado Bueno vamos con el mejor youtuber de todos Es conocido por ser muy guapo Muy humilde Y sobre todo muy carismático Bueno nadie Va a ser Lucas Va a ser Lucas Está hablándose de sí mismo Pero se está equivocando El mejor soy yo Claro que sí Re humilde yo No dijo nada de eso Pero aún así Voy a hacerme a mí mismo Así que vamos a buscar Una cabeza genética A ver a ver por acá A ver si encontramos alguna Acá tenemos la primera cabeza Perfecto Ponemos el torso Ok le vamos a cambiar el color Antes de que aparezca Que está el nudo Ahí está Ahora sí Ahora sí Y por suerte los pantalones de Claude Ya existen Le puse un color más verde Literal Así ya es el personaje de Neto Así Para que pegue más con el personaje Aunque este me gusta más Y ahora nos toca buscarle un pelo Para Claude Speed O Neto Ok buscamos un cabello Parecido al del Neto A ver a ver a ver Pero creo que este es el pelo Más parecido realmente Al de Claude Speed Pero tal vez lo modifiquen En el programa de 3D Vamos a llevarlo al programa de 3D Y le vamos a poner las nuevas texturas Perfecto Perfecto Ahora sí ya lo tenemos bien puesto Y vamos a hacerle la textura de la cara Bien le vamos a poner la cara así Porque Claude siempre tiene una cara bastante Una cara de culo Le vamos a poner las cejas Perfecto Vamos a hacerlas así Vamos a hacerle un poco más enojado Es que mi personaje siempre está enojado Le vamos a hacer unas pequeñas ojeras Un pequeño detalle por acá Le ponemos la ligera barba Algo así Vamos a ver que tal se le ve la cara así Ojo Quedó muy bien la cara Ojito se ve que no ha dormido En 27 días seguidos What the fuck Perfecto Perfecto Se ve como un neto Aunque el pelo no me termina de convencer Vamos a ver si lo podemos modificar un poco Vamos a hacerle Eso es Uh El pelo ahora sí se ve mucho más como el pelo del neto Y ahora le vamos a hacer La textura de la chaqueta Le vamos a dibujar los detalles Con un color gris oscuro Así que vamos a hacer algo así Y hacemos lo mismo de este otro lado Tuki 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 Bajamos la línea hasta acá Y le hacemos algunos bolsillos Duplicamos el bolsillo Y lo ponemos en el otro lado Realmente eso es todo Pero no me gusta la parte de arriba Así que la voy a rehacer rápidamente Ahí está Ahora sí Mucho mejor Y le vamos a poner la textura por acá Uff Queda pero más que bien Está igualito Lo que voy a hacer ahora Es intentar ponerle los zapatos de color azul Vamos a ver si podemos Uh No sabía que se podía hacer zapatillas así de fácil Pero bueno Supongo que quedará para el mío Y como para el neto no tengo objeto Lo voy a renderizar Y vamos a ver como nos queda Le cambiamos el fondo Y renderizamos Y así nos quedó el neto La verdad quedé muy contento con el resultado Y creo que con esto concluimos Este Se ve mala persona eh Se ve que te lo encuentras allí en En el Walmart Y te va a golpear Y te va a pegar para robarte Todo lo que tengas de tu carrito Tenemos la primera parte de esta serie de videos Y así nos quedaron los tres youtubers Además le puse el premio al stream Por haber ganado el streamer del año Díganme en los comentarios Que les gustaría ver en una segunda parte Y si sos un youtuber Y querés que te haga O te Yo, 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 yo Voy a comentar Neto Hazme a mí por favor Número ¡Número! Música Gracias por ver el video.